Cuando hablamos de Daniel Osorno pensamos en una de las joyas de la cantarera rojinegra que brilló principalmente en el cuadro rojinegro que cautivaba a todos sus seguidores. Pero más allá del fútbol, Daniel tenía otro sueño y buscaba destacar en un mundo completamente del espectáculo y que desgraciadamente le trajo pérdidas económicas al futbolista. Así que sin nada más que decir, comencemos. Daniel Osorno debutó con el Atlas de Guadalajara en el verano de 1997 donde jugó la mayor parte de su carrera en tres etapas diferentes con el cuadro de la academia. Destacando como delantero, siendo un goleador nato al conseguir ser parte del equipo que llegó a la final del verano de 1999 frente a los Diablos Rojos del Toluca. Teniendo participaciones buenas con la selección mexicana en donde la más destacada fue anotando el gol de oro en la final de la Copa Oro del 2013 contra Brasil. Con el caracoleo, Coelho se queda en el camino. Daniel Osorno con la pelota. Adiós a Alex, adiós a Julio Bautista. Y frente a Luisao, gran zurrazo, el de Daniel Osorno. Y este era el gol de oro al minuto 90. Pero desgraciadamente no pudo destacar más allá del Atlas en comparación de Rafa Márquez o Juan Pablo Rodríguez que lograron triunfar en otros equipos. Durante su carrera como futbolista hubo un tropiezo en su intento por incursionar en el mundo musical regional con la banda Pura Caña misma que le generó grandes problemas económicos. Según el propio David Medrano, fueron aproximadamente 10 millones de dólares que se fueron a la basura. Al acabar su carrera, reporta el mismo Medrano que Osorno estuvo siendo mantenido por su esposa por 3 años hasta que por fin pudo estabilizar su situación económica. Aunque el propio Danny asegura no arrepentirse de nada a pesar de que la inversión que realizó nunca la recuperó por lo que señala que modificaría esa parte de su vida declarando lo siguiente Puede ser eso de la banda, pero lo hice por hobby. Mucha gente piensa que soy una persona borracha pero ni tomo, ni fumo, ni nada. Hay que demostrar con hechos Uno debe demostrar lo que uno es Yo agradezco a mi esposa y a mis hijos Sé que estas situaciones son difíciles Uno debe ser como persona lo que uno es En mis 20 años de carrera lo disfruté El principio del fin de esta abonanza inició cuando Daniel Osorno emprendió su aventura con el Colorado Rapids de la MLS pues asegura que de ahí vinieron las irregularidades y los desfalcos de la agrupación declarando lo siguiente Yo viajé a Estados Unidos y ya no hubo más comunicación Yo las cosas las dejé porque la banda me robaron detalles todo, pero me fui a jugar No hubo la misma clínica y dije bueno, es momento de dejarla aparte No me arrepiento de nada Lo disfruté Duré 5 años y es lo más bonito que viví Lo único que pido es que tengan cuidado con lo que hagan que los jugadores lo hagan todo al 100% y que no se distraigan de nada A pesar de todo el mal rato que pasó Sorno por la inversión en la banda podemos decir que ahora en la actualidad ha tenido una situación económica más estable y más agradable abriendo un salón de fiestas infantiles a su nombre interesándose por la política donde trató de convertirse en presidente municipal del Salto aunque no lo logró y actualmente siendo convocado a los partidos de las leyendas del Atlas donde figura con otros rojinegros Si quieren un video relacionado al equipo de las leyendas del Atlas no deben dejar su pulgar arriba y cuando lleguemos a la meta de 100 likes en este video haremos ese mismo video Y bueno amigos esto fue todo espero que el video les haya gustado si es así denle un like compartan este video con sus amigos no olviden suscribirse siganme en mis redes sociales tanto Twitter como Instagram se las voy a dejar aquí abajito en la descripción nos vemos en un próximo video y recuerden mil veces ¡Arriba el Atlas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!